Y a mucha honra, su María está aquí, ay, ay, ay Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias, se desquició No cuando él la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará Y a mucha honra María, María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, no te culpes más Yo tenía 11 años y llegué allí. Tímido también, ¿no? Entonces fui a una balada, que un amigo me convidó. Fui y vi el show de los transformistas. Y para mí era travesti, ¿no? A mi ignorancia, ¿no? Ainda siendo del ambiente ya, mi ignorancia dentro del mundo LGBT. Que lindo, que lindo los travestis, ¿no? Ainda otra vez, no hablaba otra vez. Ahora que después vi aquello, ¡ah! Puedo hacer también así, ¿no? Caricata, que es lo que más es otro. ¿Sabe quién soube? ¿Sabe quién soube? La verdadera Paola Prati. La verdadera Paola Prati. Los niños de la suerte. Los niños de la suerte. Y arrancaron sus ojos. ¿Achá eso suficiente? Pero vine aquí porque... Decidí, ¿no? Dar un jeito en mi vida. En Bolivia no... No tenía esa oportunidad. Yo aquí comencé a trabajar de ayudante de costura. En una oficina de costura con unos cotejanos ahí en Agua Coimbra. Ahí fiquei unas 2 semanas. No me pagaron, ¿eh? Por derecho de... Dereito de chón, derecho de piso. Ahí fui greve. Pegué una panela. Fui pagamento, pagamento, pagamento. Yo era único haciendo barulés. Todos... Todos los cotejanos me olhando. Hacía que doido. Además estaba exigiendo por él también. Entonces ahí acumé servicio en una fábrica de peruca como costureo ahí. Ahí fui aprendiendo servicio. De las perucas, ¿no? Las que voy a usar. Las que voy a hacer show. Aquí, ¿o? Aquí está la... María la del bar, yo soy. Este es el servicio ahora. El que me dio la facilidad de me montar y hacer la peruca. De mi manera. Igual al personaje que pienso, que hago. Vomitar fulana de tarde. Entonces ya paso a peruca. O mai, próximo. Te voy a hacer la peruca. Porque tienen la peruca. Ya, necesitamos. De la otra. Decidimos de la peruca. Igual a la peruca. Y a la peruca. No. Tenerife. Tenerife. La segunda y aquella tercera es descontada en el próximo cuadro de la edición de una luna superfílica. Porque fue nuestra fórmula, fue nuestra fórmula de tercera y ahora se tiene que estomar. El personaje fue aceptado, entonces ya quebré el gelo con esto, ¿entendió? Ahora si yo voy, ya miran bien para mí, ya miran, cumplen, quieren tirar una foto. Entonces, lo que yo percibí en los coterráneos, que ellos fican así, es hombre, es mujer, ¿qué es? Y después yo hago una cosa engrasada y ellos acá, 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 y aplauden. Ese es el método que yo veo, hacer algo diferente, capaz algo que ellos nunca vieron y hacer cosas que lleguen al corazón de ellos. Y se saben que a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente a gente a gente a escolher el nombre, Que la familia te coloca, ¿no? Yo no escondí mi nombre. Yo no escondí me llamar Renberto, no escondí me llamar en Bolivia, No escondí me llamar en Bolivia, no escondí me llamar gay. No tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Estamos aquí, para qué? ¿Por qué hago servir? Que hasta esa imagen grita Por qué comer arroz ¡Gracias por ver el video!